¡Ay, no! ¡No me mires así! Ahí está. ¡No, no me mires! Ahí está. Hola, mira. No, no, no. No, no quiero. No quería el verde. No quería. No, no, no. Oviamos la parte en la que estoy sin ropa, ¿ok? Mira, creo que me mandó una macana. ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo un nuevo juego con Cersos... ¿Cersos? Lina, veníamos a jugar con la pelota. ¡Hola, Cersos! ¡Hola, Cersos! Tengo la pelota. Tengo la pelota. Nos vinimos de vacaciones. Estamos en la playa y Cersos ya está bailando. Cersos, te abriste de piernas mejor que de lo que yo puedo. Vení, Cersos, vení. Bueno, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a disfrutar del día que está genial. Sí, por favor, Lina. ¿Te parece? Que hay un solazo terrible. Yo quería ir a la pileta. ¿Puedo? ¿Dónde estás? ¿De dónde te tiraste? Me tiré por ahí. ¿Es una pileta esto, sí, no? Creo. Sí, 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 es una pileta. ¿Dónde estás, Cersos? No te veo. Atrás tuyo. ¿Dónde? ¡Ay, Cersos, me asustaste! ¡Tomá! ¿Qué? Oh, te tiré la pelota ahí. No, ¿dónde la tiraste? Se fue. ¿Dónde está? No sé, salió volando tu pelota, Cersos. Lina, ¿me la van a cobrar? Pero, y bueno, pero no es mi culpa. La hubieras cuidado más. Lina. ¿Qué? Mira lo que hay acá. Ay, ay, smoothies. No, ¿qué smoothies? Shh, shh, shh. Hay comida. Si hay comida, no me interesa. Nada más. Ey, no me... Che, vos atendeme. Dame un licuadillo. ¡Oh! ¡Era linda! Dame que me lo robo. ¿Qué, Cersos? ¿Dónde estás? Oh, no, 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 no. Sos un peligro, Cersos. Sos un peligro. ¡Vení, Cersos! No me hagas perseguirte porque yo soy peor. Cersos, me marea el agua. ¿Qué te marea? El agua. ¿Por qué? Porque sí, se ve raro. ¡Oh, Lina! Siento que se está moviendo todo y el agua se queda quieta. ¿Qué, Cersos? Me encallé. ¿En serio? Sí. ¿Dónde estás? Arriba de los... Ay, ¿por qué hace ese ruido esto? ¿Qué? Ay, ¿me deja sorda? ¿Me deja sorda esta cosa? Ay, pero yo no... Ay, Cersos, pero es como un motor que está queriendo funcionar, pero no funciona. Ahí agarró. Ahí agarró. Cersos. ¡Hola, Cersos! Lina, voy más rápido nadando que vos, mirá. Sí, mirá. ¡Wow! No, Lina, cuidado. Cuidado, Lina. Todo bajo control, Cersos. Todo, 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 todo bajo control. Parece que está a punto de explotar eso, Lina. Sí, Cersos, no puedo girar. No tengo todo tan bajo control. Ay, Cersos. Lina. Quiero volver. Quiero volver, Cersos. Y esta cosa no gira lo que debería girar. Cersos, ¿qué? Te tengo que decir algo. ¿Qué? Au, 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 au. Creo que tengo poderes mágicos. ¿Por qué? Porque me acabo de convertir en una mariposa, Lina. ¿Qué? No, no, no. Miráme, Lina. ¡Cersos! ¡Soy una mariposa! ¡La fiesta de disfraces es mañana a la noche! Lina, no rompas mi ilusión. Pero la fiesta de disfraces todavía no llega. Además, ¿sabés qué? Mirá. Che, pará. ¡Soy una mariposa libre! ¿Por qué mi moto de agua se va sola? ¡Soy una mariposa libre! ¿Te sacaste la remera? Cersos. ¿Qué? Cersos, dejá esa vestimenta. Es una para la fiesta. Era para la fiesta. Yo sí me voy a poner esto. Ah, ¿ves? Es para la fiesta. No, esto no. Estos son anteojos. Eh, pero pará. Yo no quería estas. ¡Quiero estas! ¡Soy una mariposa libre! ¿Por qué no me ponen los anteojos? ¡Ay! No. Me puso otros. No eran los que yo quería. Lina. Bueno, me voy a ponerlo. Me bronceé, Lina. ¿Qué, Cersos? ¡Oh! Yo me quiero broncear. Mira, si estoy escuchando ruido de las motos. Sí, mi moto de agua quedó ahí. Miráme, qué linda que estoy bronceada. ¿Cersos? ¡No! Vení, Cersos. ¡Oh! Me sacaron todo. ¡Vení, Cersos! Miráme, qué sexy que estoy. ¡Oh! Está como para... Vení, 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 vení. La vida de alguien que está de vacaciones en la playa. Además de jugar con motos de agua muy caras, encallarlas y dejar que se vayan. Total, tenés muchas más. Mirá. Comiendo acá una sandía. ¿Me das tu pelota? No, vení. Vamos a jugar con la pelota. ¡Dámela, dámela! Tomá. ¡Uhú! ¡No! Cersos. ¿Dónde la tiraste? Te la tirás vos. Lina. Cersos, mi pelota. ¿Dónde está? Dame mi pelota. Dame mi pelota. Yo no estoy que nada, Lina. Cersos. ¿Mi pelota? Es todo tu culpa, Lina. ¿Cómo que es mi culpa? No se podrá comprar otra. No, no sé. ¿Dónde están? Voy a ir a un restaurante. ¿Y ropa? Quiero ropa. Ya que perdí mi remera. No, pero... ¿Cómo que la perdiste? Sí, la perdí. ¿En serio? Sí. En serio, yo pensé que nada más se la había sacado porque así te veías más sexy. ¡Bienvenido! ¿Cómo ordeno comida? Me dice acá. Clic en el menú. Ok, hago clic en el menú. ¿Dónde está el menú? Ah, acá me iré en la mesa. Sentate en la mesa. ¡Oh! Cheeseburger. ¡Oh, quiero una cheeseburger! A ver. ¡Uy! Yo quiero una pizza. ¡Ay, me encanta! ¡Enjoy! ¡Me la dio! ¡Done! ¡Enjoy! ¡Ay, tengo pizza! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Escucho qué rica que está, Lina. ¡Mmm! ¡Ay! Esto me da hambre de verdad. Lina. ¿Qué es Cersos? ¿Sabías que tengo el mojo? ¿Qué? ¿Vos sabés dónde vine? ¡No, no, no! ¿En serio? ¡Ay, ay, bikinis! ¡Ay, bikinis! ¡Ay! Me agarró y pude comer. Ya, ya está. Ya terminó mi hora de lo que. Creo que me cayó medio mal, Lina. ¡Ay, no vomites! Es lo único que te pido. ¡Ay, Lina! ¡Oh! ¿Cersos? ¡Ay, no! ¡No me mires así! Ahí está. ¡No, no, no me mires! Ahí está. Hola, mirá. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No quiero! ¡No, no quiero! ¡No quería el verde! ¡No quería! ¡No, no, no! Oviamos la parte en la que estoy sin ropa, ¿ok? ¿Qué? Mira, creo que me mandó una macana. Estás vestido. ¡Oh! ¡Ay, bikini! ¡Ay, para! No me puedo poner un pantano. ¡Ay, bikini! ¡Mírame! No, no me queda muy lindo, ¿no? Ahora que estoy bronceada de este color. ¡Ay, pijama! Lina, yo quiero un pijama de dinosaurios. Me voy a vestir con este. No me mires mientras no tengo ropa. ¡Ay, Lina! ¡Ay, qué sexy que estás, eh! Hace falta que te cambies en el medio de... Y sí, hace falta. Me voy a la... Ahora me voy a la piscina, ¿ok? ¿Dónde está la piscina? Porque estoy repérdida. ¿Qué? ¡Alquilen rotociclos! ¿Qué? No sé si es rotor cycle. ¿Qué es el rotor cycle? En realidad está roto. Es una cosa que está rota y por eso... ¡Ay, mirá qué copada esta moto! ¿Nos podemos llevar esto? Lina, yo la elijo. Yo la elijo. No. ¡Yo te elijo! Listo, yo la tengo. Yo no. ¡No, mirá! Esperá. Esto nos va a facilitar las cosas, ¿eh? Igual para irnos... O sea, para andar por ahí. ¡Opa! ¡Oh! ¡Cerso! ¡Cerso! ¡Lina! ¡Estoy fuera de control, Lina! ¡No, estás en una rueda, Cerso! ¡Vení! ¡Vení! Mirá, mirá, mirá qué buenos trucos que te hago, Lina. ¡Wow! ¡Cerso, vení! ¡No, no! ¡Ayuda, Lina! ¡Vení, Cerso! Una galería de arte. ¡Ah! Tengo vacaciones, no me voy a poner a ver la galería de arte. ¡Ay, me la di contra... ¡No! ¡Ay, Cerso! ¿Qué? Ayuda, metí la rueda dentro de la galería. ¡Ayuda, Lina! ¡Vení, tú problema! Yo estoy aprendiendo a manejar, yo no sé cómo ayudarte. Ahí está. Ahora sí. Vamos. ¡Cerso! ¿Qué, Lina? ¡Vení! ¡Necesito recuperarme! ¡Oh, salte de la moto! ¡Uhú! Necesito recuperar una pelota. ¡No! ¡Casi chocó alguien! No se podrá comprar una nueva. No sé, pero quiero una pelota. ¿Qué? Lina, hacen cirugía plástica acá. ¿En serio? ¡Mirá! ¡Oh! Cirugía plástica, me encanta. ¡Ay, sí! Sí, perá, perá, perá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola, Lina! Tengo la boca chiquita. ¡Ay, Cerso! ¿Qué? Mirame a mí. ¡Hola! 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 ¡Hola, Lina! No, esta me queda fea. Esta. ¡Lina! No puedo oír la boca. Me hicieron mal, creo. Cerso, vení. ¿Qué? Pasá por acá. ¿Por dónde? ¿Por acá? ¿Por dónde? Por este, acá al lado mío. ¿Esto? Sí. ¡Hola, Lina! ¡Ay, buen Cerso! Tengo la boca muy grande ahora. Te lo tomaste un poco literal, creo. ¿Qué? ¿Ahora estás sordo? ¡Ew! ¿Hay una disco o algo por acá? Sí. ¿Hay una disco por acá? ¡Cerso! ¿Qué? No, 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 no vayas a estar todo el tiempo hablando así porque me muero. No, no, me voy a comer la boca. Anda. Y yo quiero fiesta. Hola, Lina. Soy tú, un guapetón ahora. A ver, con esa remerita de Nyan Cat, ¿estás? Ay, mirá, me guiñé el ojo. Me guiñé el ojo. Ok. ¡Vamos! ¡Party dance! Vení. Vení, 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 Cerso. Voy, voy, voy. Quiero que nos metamos al agua y me busquen mi pelota. Aunque tengas que nadar. Ah, no, 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 no. ¿Vos la tiraste mal? No, 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 vos no la agarraste. Así como tiraste mal la mía. No la agarraste, que es distinto. No la agarraste, que es distinto. No. Y vos la perdiste. ¿Vina, recorriste el hotel a ver qué más hay? No, sinceramente solo fui a mi habitación. Y hablando de eso... Oh, tiene tres pisos. Esperá, porque no me vas a dar mi coso. Ok. No me da, no me quiere dar esa cosa que me golpe. Oh, vení, tercer piso. ¿Para? Hay comida. ¿En serio? Sí. Esperá, primero, antes que eso, me voy a dar una ducha rápida y después voy. ¿En dónde estás? En mi habitación. Tengo baño. Hola. Ah, pensé que era el baño de ese... Hay una disco. ¿En serio? En el cuarto piso. Ahora voy, espérame, porque primero me baño. Te estoy bailando, Lina. Me baño porque estoy medio asucia. Ahora... Yo vengo con la rienda. Abajo de los brazos. No, Lina, deberías cantar. Abajo de los brazos. ¿Sabes qué podés cantar? ¿Por qué? Cuando me baño se tapa el caño. ¿Por qué me baño una vez al año? Eso no es verdad. Ya me bañé. Estoy yendo. ¿A dónde voy? ¿A qué piso? En el cuarto. ¿Al cuarto? Sí. A ver. Tres, uno, al cuarto. Me dijiste. Ay, no sé dónde estoy, Cerso. En el... No, no, te fuiste al tercero, Lina. Ay, ¿me puedo llevar la pizza entera? Lina, andá de vuelta. No, me dan una porción nada más. Andá al ascensor, Lina. Pero no, pero quiero comer. Mirá esta torta. Dale, Lina, que estoy un poco solo. Qué rico. Ahora andá al cuarto. No, no comas, andá al cuarto. Pero no, bueno. Cerso, tanto me lo hace... Ahí está. ¿Qué? ¿Dónde está? Allá. ¡Wow! ¡Qué free! ¿Y esta es la entrada? Sí, 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 sí. Te comen. Mirá, Lina, me dieron una Popsi gratis. ¿Una Popsi? Sí. Mirá, ¿y yo puedo comer mi torta acá? Tengo una Popsi, ¿ves? Una Popsi. Cerso. ¿Qué? Estamos solos. Oh, mejor. ¡Vamos a bailar! No, yo estoy tomando. Pará. Estoy tomando mi Bloxy Cola. Bueno, está bien, a bailar. ¿Qué es Cerso? Como abrí de piernas, ¿eh? Te quiero ver haciendo eso. Mirá. No, no te vi. Mirá, mirá. Salto de la barra y me abro de piernas, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver. Ahí voy. Ahí va. Ahí voy. ¡Oh! ¡Ah! Me encantó. Me encanta, soy mi fan. ¿Se puede subir arriba? No sé qué hay, pero... No, se puede subir abajo, me parece. No arriba. Cerso. ¿Qué? Con chistes de... Haciéndome quedar como un idiota, no. Es que parece que yo estoy yo. Ah, ¿viste? O sea, y si me pongo a andar en moto por acá... ¡Wow! ¡Nina, te van a echar del hotel! ¿Y qué importa? Si pagás vos. Bueno, vamos. ¡Wow! Cerso, pará. ¿Qué? Es de noche. ¿Y? Noche. ¿Y? ¡Moto... ¡Au! Me caí. Motos en la noche. ¿Te tiraste y te suicidaste de ahí? No, no me morí, así que técnicamente no fue un suicidio. Te veo en la puerta del hotel. Estoy en la puerta. Te encontrás tuyo, Lina. En la puerta de esto no es la puerta. Hacemos una carrera, que ya primera puerta gana. No, porque no quiero ir a la puerta. Quiero ir a buscar motos de agua. Bueno, que ya primera moto de agua. ¡Ay! ¡Ay! ¡Miercoles! ¡No! ¡Me la di contra el hotel! ¡Auch! ¡Ah! ¡Chao! ¡Es lo mismo! Me parece que esto no está funcionando. ¡No, no, Lina! ¡No, Lina! ¡No, Lina! ¡Eh! 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 ¡No! Yo subí antes. ¡Eh! ¡No había que subir! ¿Sí? ¡Tramposo! Vení, Cerso. Bueno, ¿ves que subí antes? Chuy, tu moto se tira pedido, Lina. La tuya se los va a tirar dentro de poco. ¿Ah, sí? Sí. Chuy, Lina. Te ganó. No sé por qué a mí. Te ganó. Siento que no me está... No está funcionando mi moto. No, no te está funcionando. No está funcionando. No está funcionando. ¿Qué? Me gustan estas vacaciones en la playa, ¿eh? A vos todo lo que sea vacaciones te gusta. ¡Obvio! ¡Obvio! Obviamente. ¡Ay! ¿Cómo me cuesta doblar, Lina? Sí, a mí también. ¡No! ¡Mamá! ¡Cerso! ¡Cerso! ¡Volvé! ¡Cerso! Adriana. Así que... ¡No me llamo Adriana! ¡Uy, perdón! Me confundí. Así que, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten, suscríbanse, compártanlo con amigos. Recuerden que tienen el canal de Cerso en la descripción y dejar muchísimos likes para más... Para más videos así de este estilo en Roblox. Así que será... ¡Hasta la próxima! ¡Chau! 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 ¡Chau!